Porque eres muy buena Quiero que un día me dejes y vuelva a estar solo como antes mi amor Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y de mi Y sonreír porque te quiero, yo sé que me quieres, a muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y de mi Y sonreír porque te quiero, yo sé que me quieres, a muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Al ver tus ojos y besar tu linda boca Me parece estar soñando y me siento tan dichoso Cuando esté contigo y me gusta estarte mirando Porque tienes una boca tan linda mi vida y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y de mi Y sonreír porque te quiero, yo sé que me quieres, a muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y de mi Y sonreír porque te quiero, yo sé que me quieres, a muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti